¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un video más. Siempre sí me animé a hacer otro gameplay de Vanguard. Si no viste, hace poquito acabo de... antes de este subí otro. Y solo por si te lo perdiste, a mí me gusta jugar con un field view de 120 de grados de vista. Jugamos con los 120 Hz, mi configuración en pantallas de 1080p, 120 Hz o 120... o con la posibilidad de jugar hasta 120 cuadros por segundo. Y recuerden que nosotros siempre activamos y les recomiendo un montón activar el FidelityFX. Pongan lo que sí y en show... cuando le pongan en ver más, le ponen en el 1 porque va a estar como en .8 o algo así. Súbale al máximo, ¿sale? Voy a... en el video pasado estuve subiendo un poquito el nivel de la... de la bar. Pero ahora quiero subir el del... otra. Ay no, este mapa está súper chiquito. A ver, voy a intentar... Espero ganar para ustedes. Estaba tratando de subir la CAR 98, me falta bien poquito para alcanzar el máximo. Pero tengo mucho sin practicar Sniper, entonces no me odian, chavos. Y luego en este minimapa. ¿Qué? ¿Soy yo contra el mundo? ¿Cómo crees? ¿O qué es este juego? Ay, es que no. ¿Cómo crees que se me ocurre poner un... Es... ¿Sí lo maté? No, chale. No, no voy a... Bueno, va, vamos a intentar jugar con... Obviamente no voy a tener buenos lugares. Camperito. ¿Ahí vas a estar? No, vamos a... Esperenme tantito. Déjenme, pongo otra arma. Esta, no sé cuál era. Ya ni vi, pero... Ah, ya me acordé. Es que déjame ver dónde estaba el camperito. No, para camperitos necesito mi... Super... Esta. No, esta no. Me equivoqué. Bueno, no importa. Es que esta tiene muy pocas balas. Los piecitos. Por tres, su super escudo. No campeamos, amigos. A ver, este es... Esperenme, esperenme. Porque ya se me olvidó cuál era la... Chaval. Ahí está ya te... Ya. Muteado. Estoy jugando de la Verge. No, mañana, mañana. Ay, escopeta, ¿eh? Ya la escuché. No, es que no era esta. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es la que estaba cargándola otra vez? Ah, la Cooper. La Cooper, la Cooper. O sea, el gameplay de todas las armas. No sé ni en qué lugar voy, chavos. La verdad. ¡Ay, pinche campero! Esos los odio. ¿Pero para qué existen? ¿Es en serio que me querés ir? ¿Qué quedo? ¿Qué está pasando? ¡Ay! Se los juro que pensé que me había muerto. No, no puede ser. O sea... Y así jugando pésimo, creo que voy en segundo. Ya, ya, ya. Tercero. Ay, que me echaron un jueguito. Oh, iba tan bien. Aquí hay otro, ¿no? Ay, es que aparezco y de pronto... A ver... La Cooper, ¿no? Es la Cooper la que queremos subir. Ok. ¡No! ¡Se quedó sin balas! ¿Cómo crees? No. Aquí, aquí atrás. Aquí, aquí, aquí. ¿Cómo? No, ¿saben qué? Olvídense de esta arma. Vamos a poner... Esta que tiene un montón de balas. Eh, sí, escuché. Está atrás de mí, pero bueno. Aquí estaba Camperil. Ese, ese nada más está ahí. Buena selección. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Está todo muy rápido. Este me cae mal. Este me cae mal. Ah, lo mataron. Ok. ¡Ahí está la ayuda! Ay, no. Me estoy disputando el segundo lugar con otro pulano. Muerte, 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 muerte. ¿Qué onda? Muerto. ¿Cómo no escogí esta desde el principio, chavos? No manches. ¡Oh! Quedó en segundo. Primero no. Segundo. Perdón los gritos, amigos. A ver, voy a echar otro. Me gustó el free for all. No nos va porque la quiero subir. Esa sé que ahorita está chida en Warzone. Te repito, no lo hemos... Bueno, no lo dije en este gameplay, pero... Ahora no estoy jugando Warzone. Listo. Este mapa es el que tiene el confeti, ¿no? De pasto. No le habrán puesto pasto. Mejor ya. Pero bueno. ¡No! Como que hice mucho desmadre para no... Sí te vi, sí te vi. Sí te vi. Doble, doble. ¿De dónde saliste? ¿De dónde saliste? ¿Sí o no? ¿De dónde está el campero? ¡Ay, no! Sáquenlo. De verdad. Qué triste, chavos. No jueguen así. Tan caro que era el juego y... Y estar así acostado. Ah, bueno. Una vez alguien me dijo y tienen razón. Un... Un este... Uno de ustedes me comentó en algún video de hace... De hace mucho. Que probablemente están así acostados porque están haciendo la... Ay, ay, ay. Están haciendo la prueba de... Del operador que... Del operador... Que se llama Kalima o algo así, ¿no? ¿Qué cosa se llama? Que tienes que hacer kills acostados. Entonces vamos a... Perdonarlos. A ver, chavos. No tengo la arma... Chida, ¿eh? O sea, la tengo con... Bien poquitas cosas. La... La Cooper. No sé, tengan de... Poquita paciencia, chavos. A ver, vamos a ver. No, está haciendo un lastre... Para mis amigos. Ah, ¿qué suqué? Ahí está el camperito, ¿no? Bueno, ya no. ¿Qué? ¿Tú qué haces? Ah, ok. Quiere bajar el avión. Bien. Bueno, ahí tú nos ayudas. Es que aquí estaba uno. Ok, ya no está. ¿Eso qué? Ay, Dios mío. No. ¿Qué onda el audio? ¿Se fue? Ah. Ah, vamos. Pésimo, pésimo, pésimo. Equipo. Y estoy en el top 3, ¿eh? No, no, no. Yo no estoy tan mal. A ver cómo van todos. No, no. No, no nos ayuden. No, no nos ayuden. A ver, ya me desesperé. Voy a jugar con... Qué mal se me fue el recoil. Otra vez estoy de chile molipozol. ¿Qué me pasa? Es que hay mucho camperito. No, 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 no. Por detrás. Mala onda, ¿eh? No, pues ya acabó. Y sí me había dado, ¿eh? La jetita. No, amigos. A ver, un pilón. Un pilón más. Bueno, ya... Al menos cerrar con una victoria. Ah, y aparte ya estaba empezado. Bueno, bueno. Uy. Y nos empiezan con los que vamos perdiendo. Asumiré que es porque quieren que los rescatemos. Pero... No. No con esta. Bueno. Ay, sí le di el... O sea, disparé, pero ya no lo alcancé a conectar con su cabecita. Ahí. Ahí, son amigos, son amigos. Ay, es este... Baja confirmada. Con este está muy cañón porque no los puedo... Ah, no me sabía ese parkour. ¿Usted sí? No me lo sabía, ¿eh? ¿Qué onda? Ay, aquí siempre está un camperito. Aquí en bro. ¡Muerto! Sí, odio, odio esos que se ponen justo en esa esquinita. Con todas las fuerzas. Siempre, siempre alguien se pone ahí. Bueno, desde aquí, desde aquí le damos, miren. Ahí está. Siempre. Ahí saben que ya le va a dar la vuelta porque siempre estoy ahí. Y pues tampoco... Es que escucho los pasos, pero... ¿A dónde? Oye, ese perro es malo, ¿no? ¡Oh, ya me voy! ¡No! Ya va a acabar, pero si llevo como 30 segundos jugando. ¡No! Bueno, yo le eché ganas, ¿eh? No, no, fue un tema. Ah, ya me piqué. A ver otro. Sí, hombre. No, no, no. ¡Muy! ¡Muy! ¡Suscríbete al canal! 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 Enron, incoming! Elk confirmed. Nice job. Enemy care package inbound. You managed to impress me. Good job, old. You thought I could get you now. I want food!